¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo. Muy buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos los amigos del canal. Vamos a hacer un programa que había que hacer hoy, lo estoy haciendo el 23 de febrero, y vamos a hablar sobre polvos, vamos a hablar de polvos y de los polvos que nos echan. Nos echaron un polvo y no lo sabíamos, ayer o antes de ayer, y me explico, no es lo que parece. La imagen que estamos viendo detrás del satélite hace referencia a una imagen oficial de la NASA, que mi amigo Julián Coca, te dedico el vídeo desde aquí, mandó en relación a una nube de polvo que ha cubierto Canarias el pasado 22 de febrero de 2020. Os digo que os quedéis porque esto va encrechendo, ¿vale? Como parece normal, al final vais a alucinar en colores. Entonces, fijaros bien que esta es la foto oficial que nos dan. ¿Por qué? Porque durante el día 22 aparece cubierto de polvo Canarias. Estas son imágenes de Tenerife, un amigo llamado Eusebio creo que me las ha facilitado. Otra amiga Monse también, mi amiga Monse también de aquí de Córdoba me ha mandado alguna foto, voy a utilizarla, gracias a todos. Amigo Plácito también. Pero esto es como apareció Tenerife durante el día de ayer, declarándose una emergencia, por la llamada Calima del Sáhara. Y por cierto, tengo audios y fotos y comentarios de gente del Tenerife o de Canarias que lo ve normal, que estas cosas pasan, ¿no? Y esta era la foto, ¿vale? La foto oficial de la NASA. Y se ve aquí una nube de polvo, bueno, no lo tenemos que creer. Bueno, ya previamente el día de antes, el 21 de febrero, yo me asomé por la mañana y veía, el día 21 habían fumigado por aquí bastante. Fumigaron la península, ¿de acuerdo? Esta foto de mi amiga Isa. Fijaros bien también esta formación de fumigaciones en círculo, ¿vale? Que esto es una cosa que nadie ha explicado y que voy a explicar en primicia exclusiva en este canal. Fumigaciones en círculo, curioso, ¿verdad? No son las típicas estelas. Evidentemente, cuando esto se produce no son aviones convencionales, son drones y otras cosas los que lo hacen. Drones y otros. Y aquí, bueno, nos pusieron, fíjate, este quiebro imposible. El día 21 estuvieron fumigando. Yo me di cuenta que hay días que preparan el cielo para la gran fumigada del día siguiente también. Entonces, nuestro amigo Salva también, de Chentre el Pontevedra, nos manda también una foto donde hay aquí unas extrañísimas evoluciones, ¿vale? Del día 21 de febrero. Y se va creando esta capa. ¿Pero qué ocurre el día 22? Pues que el día 22 aparece la calima del Sahara. En Canarias. Produciéndose este tapado total, ¿ok? Aquí tenemos la foto de la NASA oficial que me ha dado mi amigo Julián, ¿vale? Entonces, bueno, nos tenemos que creer que esta foto es real, que no está manipulada infográficamente y que la explicación de esa cobertura que hemos visto anteriormente es que polvo del Sahara, por una corriente de aire se supone, ¡vum!, ha tapado Canarias de polvo y va para allá. Bueno, quedaros que vais a flipar, ¿eh? Cabildo de Gran Canaria, recomendaciones. Cierre puertas y ventanas. No salgas y sufres enfermedad respiratoria. Beba mucho líquido. Evites el ejercicio. Cuidao al volante. Tener medicamentos habituales. Acudir al médico si se siente mal. Bueno, entonces ya sales y te expones y vas al médico, pero bueno. Esta me la envié mi amiga Monse, ¿vale? Fotos también que se las ha enviado a su vez a sus amigos de Canarias. Aquí tenemos la foto de cómo se veía la carretera. Recomendaciones. Y estas fotos son de mi amigo Plácido, de la Rambla, ¿vale? Un abrazo Plácido desde aquí. Gracias por el apoyo. Donde el tío, se ve que está echando fotos. Creo que tiene una camiseta con un número uno, sale el reflejo. Pero él observa aquí en Córdoba que los efectos de la calima esta es que, dice Fran, estaba lleno el polvo, como el coche, los coches estaban llenos como de un polvo, pero que no era polvo. Dice, eran como polímeros, como corcho de este, de los plásticos de estos de embalar cosas para que no se rompan, desmenuzados. Dice, son como unos polímeros raros cortados, Fran. Pero es si ampliamos que esto no es polvo exactamente. ¿Qué es este polvo que nos han echado? A usted le han echado un polvo, ayer, antes de ayer, el día 21-22 y no lo sabe. Todas estas fotos son del día 22, ¿vale? Esta la he hecho Plácido ayer, día 22. Y decía que, fiar bien, fiar bien, qué pelotitas más raras, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto coincidiendo con las fumigaciones y la calima del Sáhara? Ciertamente, ahora veremos que no hubo un efecto capota total en Córdoba, por ejemplo, en la parte en la que yo estoy. ¿Vale? Pero tiraron algo raro. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No se ha explicado por la calima ni por nada. Hay un programa en este canal sobre los polímeros de las estelas químicas, ¿vale? Que estoy muy contento de él. Muy poco conocido, no tiene tantas visitas como me gustaría. Es un poco extremo, pero sería importante. Fiar bien. ¿Esto qué es? Pues vamos a verlo. Hemos dicho que esta es la explicación oficial. La calima del Sáhara. Bien. Aquí la tenemos. 22 de febrero. Esta fecha es la fecha portal, 22 del 2. Todo el mundo frale, la fecha numerológica. Vamos a abrir portales, meditemos. ¿Qué significa todo esto? Porque ya está relacionado que la fecha era rara. Pero vamos más atrás en el tiempo. Y vais a alucinar porque esto trasciende la casualidad. El 22 de febrero de 2017 yo publiqué un artículo llamado el sincrónico polvo del Sáhara del 0,13%. La probabilidad de dos polvos el mismo día en dos años. ¿Qué posibilidad hay de que nos echen un polvo dos días seguidos el mismo día del año? Vamos a ver. Esto se me ocurrió a raíz de un meme que un compañero público decía que el 22 del 2 de 2016 que no nos engañen. Que la pátina que bloqueaba los rayos solares no era polvo del Sáhara. Eran metales pesados en suspensión. Es una bruma artificialmente creada fruto de la llamada geoingeniería. Que a mí no me gusta llamarla geoingeniería. Hay una corriente ahí de desinformación. No, se llama geoingeniería. Un momento. Que ingeniería y mucho más. Y más, ¿no? Que ingeniería para empezar le llamaba. Pero bueno. Como queráis llamarle. Los cielos son artificiales y lo manipulan a voluntad. Entonces decía que el 22 de febrero de 2016 ya había metales pesados en suspensión. El mismo día se había tapado el sol de forma brutal. En 2017 Cordópolis ¿vale? Un diario digital de aquí 29 de febrero de 2017 casualmente anunciaba que el sol no se vería por una nube de polvo del Sáhara. El Sáhara. ¿Qué es lo que te decía aquí? Pensabas que iba a llover o está nublado. No, es polvo del Sáhara. Ya esto. Qué casualidad, ¿no? En 2016 se tapa por polvo del Sáhara y en 2017 también. Qué casualidad, ¿no? Pero es que allá en 2020 también. Qué casualidad. Todos los 22 de febrero de todos los años son fotos tomadas en 2017, ¿ok? En Córdoba. Aquí no se aprecia claramente pero sí había toda una bruma y toda una capa artificial. Esta también la tomé en Córdoba aquí se veía claramente toda una capa. Pero parece que es que lo más gracioso que en febrero de 2016 ¿vale? En febrero de 2016 el 25 de febrero se decía por una noticia de la web tiempo.com Una nube de polvo subsahariano barre la península. Los cielos de España y Portugal adquirieron un matiz extraño de color amarillo la semana pasada. Y ponen unas fotos que son creaciones infográficas referidas a cómo se taparon los cielos y fíjense bien por aquí Península Iberita Estrecho de Gibraltar muy interesante Estrecho de Gibraltar Polvo Yo siempre he pensado que este tipo de fotos son códigos internos entre militares o el complejo militar industrial que es un consorcio lo he dicho muchas veces lo siento ¿vale? Es un consorcio humano con alienígenas ¿vale? Pero bueno la OTAN como queráis llamarlo si es que al final es lo mismo si es que da igual lo que digan. Entonces la cuestión polvo Estrecho de Gibraltar aquí tenemos la conexión polvo del Sahara Estrecho de Gibraltar y fíjense que vemos aquí una cosa esto está totalmente por infografía esta foto no es real y fíjense que arte de algún modo mágico hay una corriente de polvo polvo Portugal Océano Atlántico y si quedan tan panchos sabes que esto viene del Sahara entonces de algún modo intenté calcular la posibilidad de que en dos años el día 22 de febrero haya un polvo del Sahara que nos cubre el cielo ¿qué posibilidades hay? Una vez que hago todos los cálculos pertinentes me salía una oportunidad o sea hay una posibilidad entre 730 porque son dos años pero actualmente ya si se ha producido varios años seguidos o entre años en este caso el 2020 me queda igual aunque no hice artículo todos los años lo mismo el 22 de febrero nos tapan el cielo ¿ok? por estos medios artificiales y te dicen que es polvo del Sahara lo más gracioso es que esto empezó en 2016 y en 2015 el 25 de febrero de 2015 una noticia de Blasting News decía el polvo del Sahara es esencial para la supervivencia del Amazonas esta noticia de 2015 de febrero de 2015 y esta también 26 de febrero de 2015 la NASA demuestra que el polvo del Sahara fertiliza la Amazonia es como si estas operaciones de manipulación de los cielos estén diseñadas de un año para otro previstas y ya un año de un año para otro están poniendo el parche para cuando la gente busque explicaciones y dice no es que es polvo del Sahara que fertiliza la Amazonia en realidad se ríen en tu cara ¿cómo polvo sahariano va a fertilizar la Amazonia que es un desierto? ¿tierra del desierto fertiliza la Amazonia? ¿sabes qué distancia tiene el océano Atlántico? ¿cómo sale volando la tierra a otro continente que está lejísimo? y te ponen aquí una foto y se cantan panchos esto fue un poco mi artículo y yo decía que vivimos una war de fourth generation de cuarta generación donde era manipulación del clima influjo en las cosechas suministro de alimentos a la población y que nos tapan el sol ¿de acuerdo? igualmente yo decía que el 24 de febrero había una erupción solar importante que nos tapaban el sol ¿vale? esto ya va con el tema de las nuevas frecuencias codificación de recodificación de ADN y aumento de conciencia nos tapan el sol especialmente el día 22 y ahora aquí voy a explicar algo que podéis flipar ¿de acuerdo? evidentemente el 22 de febrero es un día clave es un día portal ¿qué quiere decir que sea un día portal? ¿y por qué el 22 de febrero? ciertamente la numerología cabalística de las élites del complejo militar industrial y de los propios aliens en Arunaki como queréis llamarlo ¿vale? tiene su relación en que ellos están obsesionados con los horóscopos y con los números ¿ok? porque su mundo está sometido a reglas lógica control dominio determinismo y matemáticas y lo programan todo entonces ciertamente el 22 de febrero es cierto que sean fechas portal funcionaría también alguna fecha por esta coincidencia 22 del 2 de 2020 como una fecha portal ¿qué quiere decir? pues que hay una alteración de los campos geomagnéticos de la Tierra por los motivos que sean produciéndose un rasgamiento del velo entre dimensiones como funciona el día de todos los santos como las lunas nuevas las lunas llenas sorticio y equinoccio ¿vale? hay días ¿qué quiere decir que hay una frontera entre dimensiones que se rasga? pues que puede acceder energía hiperdimensional para nosotros en este caso fotones positivos del Sol pero también pueden acceder a entidades negativas ¿vale? las entidades controladoras de la granja humana por así decirlo por tal razón ayer también empezaba el carnaval con lo cual también la gente con ese fervor de la gente disfrazándose vamos a beber rozándose los unos con los otros o lo que haya hecho cada uno de ponerse tío o de rozarse todo ese fervor humano es más fácilmente cosechable 22 del 2 ¿vale? pero sin embargo eso son fechas portal pero también podemos recibir lo positivo luego ocurre que la gente no sabe cómo funciona esto por eso se llena todo de memes el 22 del 2 en planteamientos de esto como te digo yo nueve aristas o de gente así que le gustan los temas de conciencia abran sus mentes abranse las nuevas energías del 22 un momento vamos a intentar tomar el Sol estás consciente tranquilo sabiendo que viene una energía positiva natural pero que también las fuerzas negativas hiperdimensionales también barren para casa por tanto es un arma de doble filo es lo que yo recomendaría ¿vale? pues ¿es bueno o es malo? de este mundo pregunta lo mismo ¿es bueno o es malo? yo que sé un cuchillo es bueno o es malo para cortar el pan y el jamón está bueno pero para clavarse los otros malos ¿vale? entonces es que la pregunta ¿es bueno o es malo? ¿es bueno o es malo? todo es bueno y malo según lo use entonces fijaros bien que durante todos los años el día 22 de febrero nos tapan el Sol eso sí no ha sido en toda la península en este caso solamente ha sido sobre Canarias la parte más afectada pero también vemos aquí los polímeros estos raros que nos han tirado que nos han tirado ¿ok? que nos han tirado pues ahora voy a llevar a otro nivel de conocimiento que nunca he hablado y que voy a estirar un poco más fijaros bien que hace muchos años el día 25 de febrero fui yo a la línea de la concepción a sacar a un cliente que me lo pidió del calabozo que estuvo injustamente allí involucrado entonces me quedé flipado porque a la ida Vichen Tracey a la vuelta más insisto ha debido de haber una erupción solar y estas energías solares nos benefician entonces nos tapan el Sol como si fuera el señor Vars ¿de acuerdo? en el clásico episodio de los Simpsons y además existen en esta fecha es por tal operaciones de trasvase hiperdimensional yo hice un vídeo mi segundo vídeo del canal es sobre todas las funciones de los Chemtrail es un vídeo de 45 minutos que la verdad que creo que me salió bastante bien aunque no tenía background ni nada pero hablaba que aparte de la manipulación del clima dije 6 o 7 aplicaciones una de ellas es operaciones de acceso hiperdimensional o encubrimiento de operaciones de acceso hiperdimensional ¿de acuerdo? el 25 de febrero en febrero 2015 una fecha parecida fui a Antequera y vi una gran fumigada pero al llegar a la línea que está enfrente del Peñón de Gibraltar vi unos Chemtrail en círculos como Isa López hemos visto anteriormente posteriormente vi que una inmensa fumigada y estos círculos ¿vale? muy parecidos a la fumigada del 21 de febrero de Isa López ¿qué es lo que observé queridos? una especie de nubes rarísimas que es que eran ovnis en vez que me tienen que matar o sea que me arranquen los pellejos si esto no es un ovni como dicen los gitanos que me arranquen los pellejos fijaros bien este tipo o sea primero echaron los círculos y luego empezó a aparecer aquí una nube con una sombra dentro yo vamos si eso no es un ovni que venga el señor y lo vea ¿vale? como se dice aquí en mi tierra fijaros bien que montón de anomalías y esto bueno yo iba por la carretera flipando una nube larguísima aquí con una cosa dentro entonces fijaros bien que estas fechas por tal o estas fechas donde hay un rasgamiento del velo entre dimensiones hay un acceso de naves digamos yo no digo que sean alienígenas forzosamente quizá haya humanos dentro o haya una rebugina de todo pero si es cierto que quizás se aproveche para acceso hiperdimensional con tecnología de portales de salto que nosotros no conocemos y que se están haciendo pruebas por lo que se ve en el peñón de Gibraltar dominado por los militares ingleses por así decirlo y la OTAN ¿no? pero es que es la verdad ¿ok? entonces estos días clave hacen este tipo de operaciones fijaros bien el 25 de febrero o sea yo estaba flipando echando fotos ¿vale? al final salió bien pude sacar del bollo a este cliente que se vio involucrado en una trama que no le correspondía pero bueno hubo que explicarlo y vine y yo flipando por la ventana ¿qué mira Fran? no nada echando una foto o sea entonces yo estaba flipando fijaros bien ¿esto qué es? ¿pero qué es esto? después de la fumigación en círculo o sea fumigación en círculo aparición de movidas de estas circulares un calor que no me vea y luego yo por la carretera viendo una especie de onigusano o sea un anodriz aquí como la copa de un pino al lado de la carretera oye y nadie lo ve entonces si hay un 0,13% de posibilidades de que en dos años de que en dos años nos llegue el polvo del Sáhara el polvo del Sáhara en tres o cuatro años las posibilidades se reducen a menos del 0,13% o sea la posibilidad residual de que esto ocurra por lo tanto mi opinión es que lo que se ha vivido aquí es que ellos son capaces mediante las torres manipulación del clima creación de vientos artificiales pueden mover masas de tierra ¿vale? como experimento para intentar tapar ¿qué intentan tapar? pues lo que yo decía operaciones operaciones de traspase hiperdimensional ¿correcto? operaciones de con tecnología que no vemos ellos intentan utilizar portales de salto en días claves hacer operaciones en los cielos que no debemos de ver razón por la cual cubren con esta capota ¿y por qué concretamente se ha hecho aquí? fiaros bien que en 2015 se hizo por Gibraltar pero quizá en esta ocasión lo hayan hecho por Tenerife donde hay una base militar muy importante y no querían dejar rastro de las operaciones que allí se han visto en los cielos o sea que allí hayan podido hacer en los cielos como veis me pringo nada de o sea yo podría haber hecho un vídeo en plan de que casualidad que casualidad el 0,13% esto es casualidad o trasciende lo veremos en el próximo episodio y os dejo ahí con la miel en los labios pero bueno Frank ha pasado como es verdad esto es mucha casualidad que todos los años lo mismo el día 22 fecha portal donde todos los gurús nos piden que meditemos que esto que significa todo esto pues lo primero que evidentemente son fechas claves fechas portal esos portales quiere decir acceso de rasgamiento de los velos hiperdimensionales por alteración de los campos geomagnéticos de la tierra y se aprovecha para que las entidades vengan a intentar robar energía humana aprovechando también ayer el carnaval el primer día del carnaval pero también los militares hacen sus pruebas sus movidas sus experimentos y para que no se vea lo cubren como con la propia tecnología de manipulación del clima ¿de acuerdo? pero también el tapamiento del sol nos lo hace porque las energías que provienen del sol son positivas y nos lo intentan tapar porque las energías positivas que vienen en fechas de trapaz hiperdimensional nos aprovechan más y nos ayuda a evolucionar la conciencia y la modificación del propio ADN favoreciendo los procesos de hipercomunicación ¿vale? la hipercomunicación es la comunicación hiperdimensional es decir a través de digamos de un espacio no físico si telepatía intuición conciencia darte cuenta de las cosas son procesos implicados ¿ok? y relacionados con estas nuevas energías y estas nuevas frecuencias como se les llama ¿ok? pasa que parece un poco rollo patatero de meditadores de yoga pero es verdad es cierto y esto está pasando fijaros bien de una sola cosa del polvo lo multinivel que puede llegar a ser explícanlo todo porque la realidad es compleja ¿ok? y bueno quiero que lo flipé con estas fotos porque es que yo vamos yo estaba flipando yo venía en el coche de la línea que estaba enfrente de Gibraltar vamos yo estaba diciendo pero bueno como se lo explico yo esto que estoy viendo aquí que vamos es que si es que es descarado si es que es descarado es que estaba una sombra negra fijaros bien además tenía la forma y todo o sea aparecieron ovni allí por la cara pero un montón o sea una especie de invasión ese día 25 que suele ser la misma fecha fijaros bien que bueno que este año bisiesto ¿ok? más o menos coincide y no tiene por qué ser todo el día 22 puede ser 22 23 es decir los procesos energéticos son graduales no es una hora un mismo segundo ¿ok? hay un tiempecillo de reacción ¿ok? entonces bueno espero que os haya gustado yo sé que mis vídeos no dejan indiferente a nadie y no puedo evitar relacionarlo todo porque es que todo está relacionado y afortunadamente he estudiado de todo entonces ¿para qué me voy a callar? ¿ok? bueno pues esto es todo espero que os haya aprovechado preguntadme lo que queráis suscribiros dadle a pulgar arriba es interesante también que comentéis y luego le deis a pulgar arriba si no sé no sé por qué se va el pulgar arriba mandadme un milloncillo de euros que yo sé que os sobra y tal para promocionar el canal y apoyarlo y gracias por todo besos abrazos pasarlo bien y hasta el próximo programa y mucha conciencia y discernimiento chao y hasta el próximo programa y hasta el próximo programa